hola a todos qué tal bueno pues este es el vídeo que os dije que quería hacer cuando os enseñe los avances de punto de cruz y bueno es un vídeo de hay gente que me ha preguntado que si ya no me hago bolsas que nunca enseño bolsas y bueno yo entiendo que cuando enseño punto de cruz lo más importante para mí es el punto de cruz el avance creo que habrá mucha gente pues que esté harto de ver bolsas y yo pues no las enseño entonces hago este vídeo en concreto porque a mí me gusta el punto de cruz muchísimo pero me encanta la costura creativa yo creo que al mismo nivel o sea yo adoro punto de cruz pero adoro también coser y hay veces que me tiro un tiempo sin coser y lo necesito y el punto de cruz es que yo creo que no los puedo comparar es como que la costura me da satisfacción es muy rápida el punto de cruz me lo da en un proceso más lento no y bueno pues nada no me enrollo me he hecho unas cuantas bolsas porque bueno antes de que me pasara todo lo que me ha pasado con el hombro que bueno si alguna no lo sabe o alguno pues me caí el 8 de julio me rompí en la cabeza del húmero y bueno empezado con la rehabilitación empecé el viernes y el viernes bien por la tarde ya no tan bien y bueno pues está siendo durito está siendo duro pero ya le tengo que le tengo que dar caña así que pues nada bueno os voy a enseñar tenía varias telas cortadas ya entonces la aunque yo tengo ahora mismo una bolsa que es mi favorita y ahora se enseñaré cuál rolo como siempre estoy grabando en el porche y él tiene que hacer su aparición bueno pues os voy a enseñar cómo empecé yo más o menos con las bolsas hice un montón de pruebas yo creo que las bolsas las empecé a hacer atrás como lo que sea 8 o 10 años una cosa así no lo sé más o menos huele es de verdad perdonar esta vela huele es del mercadona es de talco y huele brutal pero incluso cuando está apagada o sea es brutal bueno yo empecé voy a enseñaros lo último en las bolsas últimas que me he hecho y yo empecé empecé haciendo pruebas muchas pruebas de hecho tengo de todas las formas empecé yo creo que unas de las primeras tienen proyectos vale no las he vaciado empecé así un cuadrado un cuadrado esta se la había una chica de password que era para los bloques de password que por cierto no tengo ninguna para los bloques de password y me hice pues eso un cuadrado el plástico las tira aquí un cuadrado todo bien es alrededor este chiquitito para proyectos chiquititos bueno pues de estas me hice varias veis el cuadrado este me hice varias tengo más pero no las he sacado todas pues así para proyectos pequeñitos pues muy bien y luego empecé a hacerlas y también le daba profundidad veis en vez tiene el bies por dentro la costura por dentro por dentro que esto tengo un tutorial y bueno pues le ponía aquí ahí arriba esta es esta esta acolchada veis tiene otro trozo aquí bueno pues probé diferentes de estas también tengo varias de que tiene como más profundidad y de las de ventana al final me quedé pues con este modelo pues pongo una tira que da la vuelta hasta aquí está la cremallera otra tira aquí y sólo tengo que poner bies en los dos laterales más o menos de ventana luego más grande más pequeña más o menos las tengo de muchos formatos en algunas le pongo aquí la costura especial en otro bueno esta está hecha con entretela dura otra las tengo hechas con lo que más me gusta de materiales es el cómo se llama el estabilizador o fan es lo que más me gusta con lo que trabajo más cómoda pero tengo de guata de entretela más dura más de todo vale entonces de ventana más o menos este es el modelo que luego como que me quede pero no dejan de ser como como para un proyecto plano no por muy grandes que las hagas para mi gusto todo esto te estoy diciendo es para mi gusto no llega a coger la profundidad que a mí me gusta y entonces pues bueno y de otras más hice tipo de estas de sobre pero que se abren y bueno aquí llevo dos proyectos tiene tiene la cremallera y luego ahí dentro sabéis tiene para los proyectos y tal pero si me gustan no mal pero no es mi no es mi bolsa favorita no no llega a ser mi bolsa favorita esta la dice sin acolchar normalmente me gusta acolcharlas y esta está hecha con estabilizador se nota y bueno pues si esta está bien porque llevas en una de estas solo dos proyectos que al final también abultan los dos proyectos evidentemente no porque los lleves en la misma bolsa van a dejar de abultar pero bueno vale si me la hice me hice varias también también hice este otro proyecto que aquí ya bueno hice como tipo sobre pero le hice aquí delante un bolsillo por si quería llevar aquí los hilos ahí detrás lleva otro bolsillo para llevar el esquema lo que tú quieras y alguna incluso le hice por dentro está no en concreto vale está lleva aquí no lleva profundidad pero sí que admite mucho más que las de ventana aunque no no está hecho el culete como yo digo vale pero bueno pues si como pruebas tuvo bien vale pero para mí la bolsa favorita favoritísima es este modelo este modelo para mí es el favorito las hago o con profundidad o sin profundidad o sea profundidad me refiero a hacerles esta es este este culete aquí así y entonces ya está aquí tengo el harry potter está tendrá pues como 5 o 6 años está esta bolsa me gustan acolchadas hay algunas que no las acolcho pero a mí me gustan así y este acolchado es mi favorito el de las curvas este acolchado a mí me lo enseñaron en una he ido no no he ido a password como tal pero si he ido a que a clases magistrales de estas pues clase magistral de neceser de no sé cuánto y fue aún fui a una de acolchado rápido y el acolchado rápido que ellas proponían era este es súper sencillo porque tú pones empiezas a acolchar y empiezas a mover así y la máquina va haciendo eses y entonces ni tienes que medir mirar aquí hay una menos distancia que hay más da igual el caso es que quede acolchada y para mí es que queda precioso queda muy bonito o así unas onditas súper rápido y es esto por aquí para que por aquí por aquí se puede poner otro proyecto pero yo no suelo poner otro proyecto puedo ponerlo si lo pongo bueno y aquí encima a esta le hice otro bolsillo donde tengo los hilos que no tengo embobinados y aquí tengo el harry potter hice esta de los para los huesitos vale que bueno me gustan estas si no está mal vale pero yo creo está también está colchada que teniendo una cajita a mí también me vale y es que está con el fondo que tiene o sea es que coge perfectamente todo tiene una capacidad exagerada y esta es mi bolsa favorita entonces a partir de ahora menos las que ya tenía con cortadas que creo que tengo un par de ellas más pero bueno lo tengo que mirar porque está revuelto todo menos las que ya tengo cortadas pues a partir de ahora me haré este modelo con o sin fondo eso ya 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 lo veré mirar por ejemplo aquí tengo otra que es más estrechita que es ahora ya tengo otra medida pero lo hice igual con este veis con el fondo aquí tengo la helada de las fresas veis hay porque tiene está aquí ah vale vale porque ésta tiene este bolsillo y en vez de ir con cremallera ahí que tonta va con esto para tener aquí los hilos aparte veis tiene este bolsillo pero le eche que saco esto entonces le puse este bolsillo va con dos snap ahí ahí tengo los hilos aparte que también se le puede poner y lo que os digo mirar a mí estas cajitas me hacen el apaño totalmente entonces yo le doy un poco de profundidad meto aquí la cajita llevo aquí en un lado la tela y para mí pues esta es mi favorita y os paso a enseñar las que me he hecho ahora los primeros voy a enseñar las que tenía ya cortadas de ventana esta no la voy a sacar la habéis visto en algunos avances pero no os la había enseñado nunca esta es de ventana un poquito más grande que la que suelo hacer bueno este es el formato que suelo hacer ahora es un poquito más grande también acolchada sólo acolchar o con las ondas o en diagonal mirar a esta ni siquiera le quite la marca porque van es un rotulador que se va al agua y me da pereza mojarla y si siquiera se le ha quitado pero bueno como es para mí para mi casa tampoco le veo tanta importancia entonces tengo aquí esta que es una de las nuevas que me dice que los he enseñado esta que la puse en instagram y os la enseñé que es otra vez que a ésta le puse unas hojitas aquí y le hice en el bies lo cerré con una costura también así como imitando a punto de cruz muy bonita y a ésta como aquí tengo un proyecto el sampler de otoño que lleva huesitos a esto le puse los snap pues mirar como soy muy vaga yo no voy yo voy embobinando según voy necesitando entonces cuando me haga falta alguna de estas las tengo aquí preparadas con su huesito y las embobinaré pero mientras tanto pues están en su madeja vale entonces bueno pues en vez de meter en esta es la verdad que sí que coge este pero la cajita pues queda más más apretada entonces bueno pues hice esta también yo así de otoño mirar qué mona es la tela de dentro súper chula esta me gusta mucho y hice otra que tenía la tela desde hace muchísimo pero no la había hecho que es esta tela y no también acolchada y no la había vez está todavía ni le he puesto proyecto dentro tengo muchos proyectos que los tengo en bolsa que por cierto a las chicas que los tienen en bolsa de estas del chino de saint de lo que sea perfecto maravilloso si es que yo porque uno de mis hobbies es la costura pues ya que es uno de mis hobbies pues combino uno con el otro pero que no pasa nada que si no sabes coser o no te apetece o no te gusta el tener los proyectos es que veo a gente que parece como que se excusa ay es que no me he hecho o no he podido comprar es que no hace falta que compres nada a ti te gusta el punto de cruz dale ahí a la aguja y empieza a hacer cruces y ya está y si no te quieres comprar no puedes no quieres y coges una bolsa de saint que para mí son maravillosas que las uso para todo o compras de estas del chino que valen me compré yo hace poco en aliexpress 5 por 2 euros con 70 de estas de plástico pues ya está no pasa nada pues porque bueno ya os digo y ahora viene mi reta y la de bolsas de mi favorita que es la que voy a hacer es como el cuando vas evolucionando no y esta es pues mi versión pues 5.0 ya estoy un poco empanada normalmente yo la cremallera se la dejo al lado izquierdo porque soy diestra entonces yo tiro aquí pero no me digáis por qué cuando es una cosa que yo siempre he tenido en cuenta en todas prácticamente las que os he enseñado bueno en alguna no pues esta vez es que no me he dado cuenta nada más que cuando ya las he terminado que les he puesto algunas la cremallera al revés pero bueno esta tela os la enseñé que me la compré en aliexpress que os dije que no era muy buena pero que bueno para hacer esto pues tampoco y estas mirar estas es el modelo que hago ahora no tiene le veis el trocito que tenían las otras que os he enseñado la de harry potter y la otra pero es que me van de fábula hasta le puse esto normalmente para forros a mí me gusta o usar la misma tela en chiquitito o me gustan los cuadritos de bichy las rayitas los corazoncitos algo que sea muy chiquitito me encanta pero bueno en esta no tenía nada y le puse esta que me dijo mi hija mamá esta le va muy bien por las hojas a ti digo pues a la hija esta y luego la llenaré para que veáis lo que está empezando a llover lo que lo que coge vale bueno la voy dejando aquí porque estas son las que he hecho está mirar esta no la colche la de las setitas pero mirar esta que la hice con motivos así veraniegos tengo que decir otra cosa a mí me da igual lo que vaya dentro de la bolsa si coincide que tengo un motivo veraniego y tengo una bolsa veraniega pues las uno que coincide que no me da lo mismo yo hago yo compro las bol las telas de las bolsas según me gustan y según las tengo las o las que ya tenía porque yo antes de hacer bolsas también cosía pues según las que ya tenía pues voy haciendo bolsas porque digo ay mira qué bonita pero que no no si tengo uno de nueva york tengo que meter uno de nueva york por narices si tengo uno no me da igual o sea a mí lo que me gusta es el motivo de la bolsa y con eso juego mirar esta es que la he puesto bien y veis aquí pues a juego me compré esta tela de anclitas y bueno pues tampoco le he puesto estas que os voy a enseñar todavía no tiene un proyecto luego me he hecho esta que esta es una tela preciosa que me compré toda una colección de telas de otoño y es una colección veis estaba en en diagonal el acolchado me encanta me encanta esta también le he puesto bien a estos tiradores a los de anilla no pero a estos les suelo poner un adornito para que luego se abra bien pero no me ha dado tiempo las he terminado veis esto es lo que yo os digo pues me gusta por ejemplo esto las estrellitas y corazones topitos bueno pues esta es otra que yo suelo llevar aquí si es un kit pues la portada del kit y dentro pues todo lo demás que quieres llevar dos proyectos perfecto pues los puede llevar sin problema que quieres hacerte una así y luego mirar esta que bonita también es una colección preciosa de telas y esta como no tenía suficiente de esta que me encanta pues por aquí le puse otras de otra de la colección que va así con casitas de pájaro regaderas son de la misma colección las dos mirar qué chulas son preciosas entonces le pongo el plástico este y bueno aquí le puse este porque bueno iba iba en conjunto también con la tela y dije pues esta porque usar una de las que me venían unas flores chiquititas para ponerla por dentro me daba mucha pena es una tela muy cara y me daba pena ponerla de forro así que pues esta esta que bueno muchas la conoceréis y yo me había hecho una con ventana que por cierto tiene que estar por ahí pero como me sobraba todavía mucha tela de los bridgerton digo pues me voy a hacer también una de las que son ahora mis favoritas veis acolchadita es que está me da la comparo con las de con esta y a pesar de estar acolchada con el mismo estabilizador el tenéis que dar cuenta que estas dos las dos capas llevan estabilizador esta es la otra capa estabilizador y esto es el plástico aparte de que es más enredoso a la hora de coser a mí me lo parece al no llevar tela esta gasta un poco más de tela porque tiene otra cara más de tela esta gasta un poco menos pero luego cuando metes las cosas dentro como estos plásticos esto es como otra capa y dada la vuelta aunque no le hagas fondo tiene fondo no sé si me explico pero me encanta me encanta que mirar a ver que aquí tengo metido la de huesitos y entra perfectamente pero en esta es que coge todo fenomenal coge todo fenomenal en esta mirar qué cosa más bonita le puse veis como lleva el ramito de aquí de como violetas así pues le puse con las lilas esta es preciosa y esta es la última que aquí me confundí mirar bueno aquí son cremalleras de estas por metros y en vez de ponerle el azul porque es que era un azul muy feo digo ah pues mira mira todavía tiene hilos bueno luego lo quito como lleva rosa y tal yo pues le pongo el tirador en rosa y luego unos adornitos y ésta pues va acolchada así en tiras o sea en ondas con el plastiquito aquí alicia el gato me encanta esta tela y tengo mucha de más y por dentro le puse veis esta de estrellitas así me gustan cuando son así con motivos así me encantan y mirar lo que os decía voy a llenar una de ellas a ver vamos a ver por ejemplo tengo aquí los proyectos bueno mirar este en concreto pues mira así que le voy a meter aquí porque es él es de verano y bueno es la isla entonces lo que hago en vez de meter antes metía el papel solo aquí pero con el calor el calor se quedan pegados entonces ahora lo que hago es el plástico que viene del propio kit la verdad que este cartón lo voy a quitar porque no pega nada os quiero hacer un borda porque tengo cantidad de personas que me preguntan cosas pero que me preguntan las mismas y no tengo tiempo la verdad que no es por no responder que no tengo tiempo entonces voy a hacer un borda me voy a apuntar todas las preguntas relacionadas así con el punto de cruz y os las voy a contestar en el en un borda veis entra perfectamente perfectamente y yo aunque no uso el esquema porque la verdad que lo hago digital bueno pues en este caso me pongo los hilos así a un lado del esquema el esquema venga rolo madre ay madre que yo creo que he mezclado tanto si los lleva este sí bueno pues aquí los hilos y aquí a este lado pues me pongo en este caso mirar lo lleva lo tengo con el bastidor y todo lo meto y es que queda amplio y es que queda amplio mirar veis yo que la veo que queda amplia entonces bueno pues eso y este otro que tengo por aquí que es el de Oulander pues no sé dónde le voy a poner pues en este de las setitas mismo que es muy bonito bueno pues le meto aquí este no le tengo no le tengo el bastidor tengo todos los hilos pero ya la mayoría están puestos en estos organizadores veis me quedan de pasar muy poquitos entonces bueno yo lo meto a un lado meto los dos organizadores y la tela pues la meto al otro lado y ya está que se le puede hacer otro bolsillo interior pues también perfectamente y bueno pues ya la tengo aquí y estas todas que tengo aquí estas tengo una, dos, tres, cuatro, cinco sin asignar a proyectos pues voy a ver los que tenía en bolsas de estas de plástico y bueno pues sí que los voy a sacar ahora porque bueno ya teniendo bolsa pues las voy a usar y nada, era esto lo que os quería contar enseñaros las bolsas que para mí son las favoritas que son este formato mi favorito que puede ser que dentro de dos o tres años me haya buscado otro formato y sea otro no os digo que no pero de momento para mí este es mi favorito bordo mucho en kit la mayoría de lo que bordo es en kit y tengo muchos kit todavía por empezar muchísimos y los proyectos que me preparo ya os digo que no tengo ningún problema me las hago con fondo para meter la caja voy a probar de todas formas la caja en la que no tiene fondo a ver qué tal queda y es que a mí tampoco me... nada, perfecto mirar, perfecto o sea ahí llevas la tela llevas la caja o sea que este modelo para mí es el favorito que en vez de llevar la portada porque yo cuando me lo preparo yo yo no me imprimo nada entonces pues aquí puedo llevar el organizador de los hilos para que los hilos vayan aparte pues bueno pues muy bien pero que... luego ya si te haces una en concreto yo estas las he hecho porque me gustaban las telas pero no llevan proyecto en concreto entonces si te haces para un proyecto en concreto una y ya quieres hacerle el organizador de los huesitos porque tú lo consideres porque tienes más tiempo porque te gusta y encima le quieres añadir un bolsillo aquí interno pues para llevar las tijeras o lo que sea eso ya... cada una pero bueno yo tampoco es que me complique ahora mucho estas no tardo nada en hacerlas en una tarde me he hecho varias y no... ahora con el hombro voy un poquito más despacio pero bueno ya no tengo ninguna no voy a cortar área en ninguna estas eran porque las tenía que hacer y ya está pero ya no voy a cortar ninguna he guardado la máquina ahora tengo que estudiar y ahora no tengo tiempo por las tardes sí que me pongo un poco a... hay hilos todavía me pongo un poco a bordar pero... hay que sacrificar cosas y ya está y bueno pues espero que os haya gustado que hayáis tomado nota este modelo súper sencillo de hacer de verdad súper súper sencillo y... 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 nada... que hakuna matata vivi deja vivir carpe dien por favor aprovecha el momento y... ser felices adiós y... v las y la v